Pues en estos momentos obviamente uno esté pensando varias posibilidades, sin embargo no tengo ningún tipo de interés personal, mi interés es genuino que nos vaya bien a Durango, que nos vaya bien a México y está construida una plataforma importante que es Alianza Fuerza y Corazón por México, Fuerza y Corazón por Durango, que nos debe de dar ese soporte a las y los ciudadanos duranguenses de quien sea inscrito como candidato y candidato, pues van a ser los mejores perfiles que representen esas causas, esas necesidades, entonces yo soy una friel creyente que la política es para ayudar, para servir a los semejantes, para estar en los lugares en donde uno pueda ser útil, entonces su servidora pues no tiene ninguna aspiración en especial, sino que ayudar, ser útil desde la trinchera en donde me corresponda y pues estaremos listas y listos para, como les digo, seguir trabajando con todas las pilas y la pasión. No se ha definido aún ningún tipo de decisión, digámoslo así, hay muchas posibilidades, o sea, yo creo que todavía falta tiempo para las últimas decisiones en los partidos políticos, primero en el interior de cada partido político, en las alianzas y sobre todo en nuestra alianza Fuerza y Corazón por Durango, entonces estaremos atentos en las negociaciones que todavía se están dando, en las comunicaciones que tendrán y pues yo lista para abonar el proyecto de nuestro gobernador Esteban a fortalecer Durango, a fortalecer a las personas que más lo necesitan, una ayuda, pues algún proyecto que les beneficie, estoy segura que estaremos colaborando desde la trinchera donde nos toque. ¡Gracias!